En la lección número 5 vamos a ver los sesgos que se pueden producir en un ensayo clínico y cómo podemos evitarlos. Un sesgo es todo aquello que cause error en un estudio y que afecte o a la precisión o a la validez del mismo. Entenderemos por sesgos los errores en un estudio epidemiológico que producen una estimación incorrecta de asociación entre la exposición y la enfermedad. En definitiva lo que van a producir es una estimación equivocada del efecto. El primero de los sesgos sería el sesgo de selección que deriva de la identificación de la población a estudiar. Se pueden cometer al seleccionar el grupo control, al seleccionar el espacio muestral donde se realizará el estudio, por pérdidas de seguimiento porque muchas veces los pacientes se van del estudio por fallecimiento o por otras causas, o por la presencia de una supervivencia selectiva. Se suelen dar sobre todo en los estudios retrospectivos ya que los pacientes ya han sido seleccionados y no se pueden volver a seleccionar sino que son los que ya se han medido. Y la relación entre exposición y enfermedad es diferente entre los individuos que entraron en el estudio, que entre los que pudieron ser elegidos o participar no fueron elegidos. Luego está el sesgo de información u observación que incluye cualquier error sistemático en la medida de información sobre la exposición a estudiar o los resultados. Las fuentes de error pues suelen ser cuando un instrumento de medida no es el adecuado o no se ha utilizado adecuadamente, cuando los criterios de diagnóstico son incorrectos, es decir, se seleccionan criterios diferentes a los que se tenían que haber tomado, omisiones de algún dato, imprecisiones en la información, errores en la clasificación, por ejemplo, de una enfermedad, o errores introducidos por los cuestionarios o las encuestadoras, es decir, si alguien está incentivando a que alguien responda o a que coja una respuesta u otra, eso también va a ser un sesgo en el estudio. Dos ejemplos muy claros. Si los grupos del estudio no son comparables debido a cómo fueron seleccionados los pacientes, eso es un sesgo de selección. O si los grupos de pacientes del estudio no son comparables debido a cómo se han obtenido esos datos, es un sesgo de información. Es importante conocer las fuentes de sesgo potenciales y lo que debemos hacer es introducir métodos para evitar esos sesgos. Los más importantes serían la letalización, la restricción o especificación y el emparejamiento. En la letalización lo que se hace es distribuir a cada paciente los grupos de estudio aleatoriamente, es decir, si yo tengo unos pacientes control y unos pacientes con una enfermedad, los distribuiré de forma que sean aleatorios. Cada persona tiene la misma probabilidad de formar parte de un grupo. ¿Cuál es la ventaja? Que todos los potenciales factores de confusión conocidos y desconocidos son controlados. Y la desventaja es que es solo para estudios experimentales. La asignación de la letalización puede ser decisión del investigador o puede ser realmente con un método aleatorio. ¿Cuáles son los requisitos de la aleatorización? Pues que el tamaño de la muestra, por ejemplo, sea muy grande. Que el método de asignación sea verdaderamente aleatorio. Y que el método de asignación aleatoria sea enmascarado. Para que sea enmascarado utilizaremos el OSA o ocultación de la secuencia de aleatorización. Quien asigna a los pacientes a un grupo desconoce la secuencia de aleatorización hasta que vaya a aplicarse a cada enfermo reclutado para el estudio. Es deseable que dicho proceso sea llevado a cabo por alguien externo al ensayo. Como ejemplo, se pueden utilizar sobres lacrados donde dentro aparecerá el tratamiento que se le va a dar a un paciente y ese sobre no se va a abrir hasta que el paciente ya sea reclutado. Otra forma sería mediante un teléfono llamar a una centralita y que te dijera pues el siguiente paciente va a llevar el tratamiento X del grupo 1 o va a llevar el tratamiento del grupo 2. Y por último, aparecer en una tabla, pues veremos el código de paciente, el número de historia y las iniciales. Como hemos dicho anteriormente, solo este código de paciente será el que se trasladará al CRD. El método de restricción o especificación. La restricción o especificación consiste en seleccionar en el estudio únicamente a las personas que presenten un valor determinado del posible factor de confusión. Entre las ventajas, destaca que es un procedimiento eficaz, económico y cómodo y que es muy fácil de comprender. Sin embargo, es verdad que proporciona una imagen parcial de la realidad que limita la generalización de los resultados a una muestra mayor o a poblaciones más grandes. En ocasiones puede hacer difícil obtener un tamaño del estudio apropiado. Como ejemplo, en un estudio sobre el alcohol y la afección de este a la visión cromática, donde el consumo de tabaco puede ser un factor de confusión, se podría especificar que solo se incluyesen en el estudio a los pacientes que no fuesen fumadores. De esta forma, si se observa si una asociación entre el alcohol y la afección de la visión cromática, pues evidentemente no podría ser debida a que el paciente también consume tabaco. En el emparejamiento se usa principalmente los estudios de casos y control. Puede evitar la aparición de confusión asociada a los factores constitucionales como edad y sexo o a factores que no pueden medirse ni controlarse de otra forma. Como por ejemplo, sería el emparejar hermanos para controlar factores genéticos o familiares. La decisión de emparejar debe tomarse al inicio del estudio y ya es irreversible, se debe terminar el ensayo de esta forma. Impide estudiar el efecto de las variables emparejadas y los estudios que utilizan el emparejamiento requieren un análisis específico que tenga en cuenta el hecho de que los datos están emparejados. Como ejemplo, en el mismo estudio donde el alcohol y la afección de la visión cromática, donde el consumo de tabaco puede ser un factor de confusión, podría compararse el consumo de alcohol en un caso en el que se fumase un paquete al día con el consumo de alcohol con un control que fumase la misma parecida cantidad de cigarrillos al día. Y hasta aquí sería la lección número 5. Muchas gracias por haber visto el módulo 3.